¡Majito! ¡Villavicencio! Ya que fuera en el colmo también que no sepan quién soy, porque el que me mira no me olvida. A ver, dice... Por ejemplo, este se llama el agárrate. Este no quiero. No quiero que me estés agarrando nada. Porque yo me llevo mucho con tu mujer y no quiero que haya problemas después. Registro. ¿Perdón? No, yo quiero vivir mi proceso como va surgiendo. No quiero ni adelantarlo. O sea, usted disfruta el momento. ¿Qué pasa? Yo estoy... Déjame oler porque yo... Muy difícil es que yo me deje engañar. ¡Hijo de tu madre! ¿Ha visto o le gusta ver películas 3X? ¿Con cuántas mujeres más de la farándula has estado? No te estoy diciendo que me hagas con quién. Solo cuántas. Yo después googleo. Esto es demasiado para mí, de verdad. Es que yo soy chiquita. ¡Qué bestia! Nombre y apellido de la influencer que le caiga a Chancho. ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches de cualquier parte del mundo que nos vean! ¡Bienvenidos a El Hueco! ¡El Hueco y Tu Hueco y For Life! Mi gente linda ha regresado el mejor programa de variedades y no lo digo yo. Lo dice la... ¿Y dónde está la placa? ¿Dónde están los premios? Yo se me robaron porque no está en la oficina. Cuidado, vamos a revisar las cámaras. Se me robaron el premio y tiene el único chullo perfecto que tengo. Los ven en contacto, los saqué en pilas. Lo viste en El Coavisa, te juro, ese Henry Bustamante me lo dio a patear. ¿Verdad, Henry? Señoras y señores, el mejor programa de variedades porque es su programa educativo, culinario, porque damos de comer también. Damos de comer bastante, sobre todo en los canales de Faradona. No, mentira. Y nos divertimos, señoras y señores. Un saludo para Michael Morales, competidor del OPC, representante de Ecuador, fan número uno de El Huequito. Un saludo para Christian Novoa también que nos está viendo desde Rusia siempre. Un saludo para Conor McGregor también, se unió al fandom, a mi canal de Telegram, donde solo estamos cuatro. Cristiano Ronaldo, Conor McGregor, mi persona y adivina aquí más. ¿Qué joven? Diana. Claro, pues. Pero para que tenga cinco te voy a seguir yo también. Señoras y señores, nos vamos a meter ahí a la majo, señoras y señores, para conversar un chat privado con Conor McGregor y con Cristiano Ronaldo. Ahí está, señoras y señores, aquí viene el premio. Migo, tenemos que sacar el pico hasta el próximo noviembre. En toditos los premios me los sacan acá. Es más, mañana que tenga un show de Navidad, ahí también voy a sacar. Mejor programa de variedades, ¿ok? Tenemos una gran variedad de cócteles. Sí, claro. Tenemos una gran variedad de invitados. Qué invitados, no como los tuyos, siempre los mismos, ya cansan. A la misma, siguen preguntándolo a mí, ya, pues. La cazan, la matan, la vuelven a revivir, ya. Por favor, cambien. Déjame ver tu premio. ¿Perdón? Déjame ver tu premio. Ah, la placa. Ah, ya, sí, bueno, porque yo realmente vine premiado al mundo. Eres un imbécil. Me sale de opinión. A ver, dice, bueno, yo soy. Atención, va a leer. Yo soy súper. Yo soy súper. Pero ya, 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 o sea, ya, también. Dale, 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 dale. Todavía no le presento. Ya que fuera que el colmo también, que no sepan quién soy. Porque el que me mira no me olvida. A ver, dice. Reconocimiento, Artes y Ciencias de la Comunicación. Premio. Y Ciencias. Es un programa de experimento acá. Sí, sí, es un programa de ciencias. De ciencias submarinas. Artes y Ciencias de la Comunicación. Premios ITV 2023. Mejor programa de variedades. Señoras y señores, exactamente. Un aplauso, un aplauso. Vamos a abordar. Vamos a abordar. Vamos a abordar nosotros. Toma tu dulce. Exactamente. Ya quisieran ustedes tener esta plaquita, pero solo la tenemos nosotros. Ya quisieran tener ese vidrio. Aquí la tenemos, aquí la tenemos. Oye, ¿y a quién le pagaste para que te lo den? Ali, te ve porque el vidrio es caro. No, espérate un ratito. Primero la voy a presentar porque es como sea más relajo y sin ningún shot. O sea, comiendo galletas y café ya comenzó a... Yo soy sana. Ya comenzó a desacreditar mi hueco, señoras y señores. No, no necesito alcohol. Yo soy feliz sanamente. Deberías aprenderme. No, está bien. Pero espérate un ratito que yo me quedé con una cosa que quiero arrancar. Después que te presento la primera pregunta ya sé lo que te voy a preguntar. De verdad, de verdad, de verdad. Señoras y señores, atención. Con ustedes, la única y verdadera dueña, jefa y patrona del huequito. Ya quisieras tú estar en los MTV Music Awards. En los... ¿Cómo fue? En los MTV... En el MTV Miau. 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 Ya, ok, señores. Sí, porque así se cogen los seguidores. Esta es una máquina. Claro, ya quisieras tú, Monetti. No, mentira. Ya quisieras tú, Pau... Ya quisieras tú tener los views que tiene ella. Señoras y señores, una de las mujeres más virales de mi patria ecuatoriana. Orgullo ecuatoriano. Ella es de Loja, señores y señores, de la tierra de mis viejos. Pero de Loja y de Ecuador para el mundo. Siempre Ecuador en la casa. Una invitada de lujo. Ok. Una de las verdaderas divas que hay hoy por hoy. Ya acabó en la jaume. Ya, mija, ya, ya, ya. Ni desafío a la cama ni lo que sea. No, no es desafío a la cama, no. Es desafío a la fama, perdón. Pero lo que más hay es cama que fama hay. Señoras y señores, con ustedes, la única, la inigual... La que la mira, no la olvida, señores y señores. Con ustedes, Majito Villavicencio. Sí, yo mismo me aplaudo, ¿verdad? Bienvenida, mi querida Majito, a mi huequito. A mi humilde, pero jugoso y sabroso huequito. Ay, muchas gracias. Qué linda presentación. No, y eso que me faltó, Mac, pero a veces me dicen en el equipo, ya, ya, tiempo, 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 tiempo. ¿Cómo estás, Majito? ¿Todo bien? Estoy súper bien. Venga, hasta ahora. ¿Por qué hasta ahora? Porque dijiste que ibas a dar trago. No, 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 a ver, no, 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 o sea, que ella vino a desacreditar mi programa. No son tragos, no son tragos. Ay, ay, ay. ¡Trago, eh! Ya, ya, ese es trago cualquiera. Nosotros preparamos pósimas, ¿ok? Son pósimas de la jerga, de la cultura ecuatoriana. Para divertirnos, para dejarnos llevar mejor. O sea, no es que aquí, no, que dame el trago, no. Por ejemplo, este se llama el agárrate. Agárrate. Agárrate, que ahí, vos, te clavas una y agárrate, porque hoy te toca. Ese no quiero. Por ejemplo, ah, no quisieras, no quisieras. No quiero que me estés agarrando nada. Por ejemplo, este se llama... Porque yo me llevo mucho con tu mujer y no quiero que haya problemas después. ¿Qué dice el registro? Perdón, perdón, ¿qué pasó con mi mujer? Que yo me llevo, digo, mucho con tu mujer, no quiero problemas después, así que no me estés agarrando nada. Lo mismo dijo, y después, ¿qué pasó? ¿Todo? ¿Tres meses peleadísimo? No, 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 lo mismo dijo al asito. No, mentira. Este, mira, este se llama, átame a la cama. ¿Te gustaría probar este? ¿Te parece interesante? Ah, chuta, ok, ya, este... ¡Ey, ey! Estoy hablando con mi amiga, mi hermana. Ah, o sea, yo con los amigos de una. Imagínate, si no fuera solo el amigo, ¿no? Qué impresionante. Es que está ahorita, pero hay... Sí, ya me confesó otras cámaras que está, pero como fiesta, o sea, como, no sé, o sea, como naranja, 25, como guaranda, brother. Cuatro semanas de carnaval, o sea, como fiesta patronal, pero bien. ¿Quién como tú? Ya quisiera yo, pero ya no jalo, pues, mía. Por eso son los problemas que tengo con Dayaner. Por eso yo uso de pretexto el huequito. Ay, ya. Porque a veces estoy muy, así como estresado el trabajo. Entonces, salgo del huequito, salgo bonito. Claro. Yo, por ejemplo, ustedes, cada vez que hayan visto un huequito, es porque... Te fue bien después. Ya, exactamente. Entonces, imagínate, son 120 huecos. Son 120... 120 huecos, señoras y señores. ¿Qué dices? No, ¿qué? Compórtate, todavía no has tomado. Exactamente, por favor, compórtate, este... Yo tengo una perrita pug que se llama Martina. ¿Ya? Y es el diablo. Entonces, yo siempre digo, compórtate, Martina. Y ahora cada vez que van mis amigos a la casa y se comienzan a portar mal, yo les digo, compórtate, Martina. Y cuando yo me porto mal, mis amigos ahí me dicen, compórtate, Martina. Ok. Compórtate, Martín. Martina. Martina, ok, Martina, ok. Con Martín no funciona. Señoras y señores, mi querida Majito, bienvenida a su primera impresión de mi huequito. Me encanta tu huequito. ¿Ha visto o ha visitado otro tipo de huecos? ¿O este es el primer hueco que usted acáe? De hecho, eres mi primera vez. No creo. Sí. ¿En serio? Sí, eres mi primera vez. A mí me decían eso, me lo dijeron en un blog de preguntas que puse en mis redes. Me dijeron, oye, de verdad, tú creo que vas a ser su primera vez. Yo dije, ¿será? Sí, de verdad. ¿En serio? ¿En serio? Sí, o sea, me han hecho entrevistas. Ah, ya. O sea, digamos que como más serias, más formales, cosas así, ¿me entiendes? O sea, ya me dijo payaso, ¿no? No, no, no. O sea, me han hecho entrevistas de nivel. Mira, ni siquiera. He ido a programas de variedades, o sea, chef y a tu hueco. No. Ok, o sea. Nunca he ido a otro lugar, digamos que así como el huequito, así. No, no, no se ha dado la oportunidad. Define el huequito. Estoy preocupado. Define el huequito. Atención. Ah, sí, o sea, que me preguntas cositas y te contesto así. ¿Te contesto con cositas? Me preguntas y te contesto con cositas. Hablando de cositas, ¿usted ha hecho cositas en un hueco? Las damas no tenemos memoria. Qué falsa que son. Qué bestia, las mujeres, ¿no? ¿Cómo son? O sea, si tú me preguntaras lo mismo, yo sí tengo que responder porque los hombres no tenemos, sí tenemos memoria. A ver, pregúntame a mí si yo he hecho cositas en un hueco. No, los hombres tienen memoria selectiva, solo se acuerdan de lo que les conviene. Pero, ¿por qué? Comenzaste a difamarnos. Viniste a desacreditar el hueco. Ay, qué entero. Y ahora a los hombres. ¿Qué tiro? No, no, de verdad. Te voy. No, no, no. Sino que... No, ¿sabes por qué? Porque está brava. Porque todo buen anfitrión. ¿Qué es lo que tiene que hacer al inicio? Claro, un anfitrión, lo que hace al inicio cuando uno recibe, ¿qué es lo que hace un buen anfitrión? Ojo, y venimos de... Tenemos raíces lojanas. Pues yo tengo mis papás lojanas. ¿Qué me enseñaron? Cuando venga el invitado, siempre tienes que darle tus mejores manjares, saca tu mejor vajilla, la que no usan tus niños. Porque donde tus hijos estén usando la vajilla de plato... La que está con polvo. La que compran para usar una vez al año. O la que te vienen el pollo Gus y nunca le destapas porque la comiste con la mano y te vienen con la mayonesa adentrita. Entonces, esa la destapas y con esa come el bebé. Pero ya cuando venga el invitado, sacas la vajilla y tus mejores manjares. Entonces, vamos a hacer el primer brindis por la felicidad de estar aquí. Está bien. ¿Con polvo? Ya, ok. ¿Qué desea ofre? Los platos. Digo que te sacan los platos que están con polvo, de lo que nunca los usan. Por ejemplo, este se llama Destruye Dignidad. Son los manjares, los puedes encontrar en todas las gasolineras clasuradas del país y están a la venta. Ok. Está suavecito. Destruyete suavecito. Este se llama Destruye Dignidad. Quisiera destruir su dignidad. No, yo no. A mí me encanta conservarla hasta ahora. Así como está. O sea, yo le diera porque yo ya lo último que me queda es la dignidad. La perdería, la perdería. Por ejemplo, tenemos por acá este, por ejemplo, que está, que parece limonada. Ok. Esterna juventud. No, no creo que quiera yo vivir así tanto. Ah, no, no, no tanto. Usted quiere rapidito ya todo mi chame. Estoy de barajo de aquí. No, yo quiero vivir mi proceso como va surgiendo. No quiero ni adelantarlo ni detenerlo. Yo estoy muy bien así. Ah, ok. O sea, usted disfruta el momento. ¿Qué pasa? Yo estoy... Oye, yo solo le pregunto una cosa. Usted está sin... Tengo mucho calor en tu hueque. Ey, 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 ey. ¿Qué pasó? Agüita ya. Mira, este es agua porque pensamos en todo. Tenemos cafecito, tenemos agua, refresco, guaragüero. No, lo que quiero es sacarme la chompa. O sea, no está bien, no, si se lo quiere, no, se lo tiene que hacer, por favor, venga, la señora de Guatemala va a venir acá para que... No, no, pero no para que le... No, no, no para que se le desplote, no, sino para que le abra y le ponga el micrófono acá. Es que tienes que comprender que soy de Loja, ciudad fría, entonces venir a Guayaquil que es caliente es como que... O sea, mi hueco está caliente, eso quiere decir. No, mi hueco está caliente. O sea, usted está acostumbrado a caer a huecos fríos, secos, áridos. Es la primera vez que caigo en un hueco. Mi querida Majito, voy a presentar los mejores manjares que teníamos, nos quedamos en eso, por ejemplo... Nos quedamos en la dignidad perdida, creo que... Ajá, este se llama, por ejemplo, el palo tieso. Quisiera quizá un poquito de gustar de este. No, yo creo que ese es más de tu estilo. Ajá, tengo cara de... tengo cara de palo tieso. Ok, perfecto, entonces yo me pego este... Hijo de puta. Qué alto. Qué... Esto quiere... Al conforme. Puta, esto quiere... Este es el verdadero sabor de mi tierra. O sea, este sí es, pero... De gracia. O sea, este me deja así o me saca... Lo bueno es que como estoy mocoso, este me va a sacar los mocos. Usted también... Este ya sabe de este. Usted sabe de este. Por favor, poquito. Te guarda el porte también, no vas a igualarte como yo, ¿no? O sea, entonces... Tú te me llenas el vaso y me pones la cuarta parte. O sea, me voy a ponerme en este. Eso. Te paso el vaso. Tienes que tomar en el vaso de la licuadora. Qué grande que es este hombre, por Dios. No. Tiene un pie, sí, sí. Ey, 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 ey. O sea, o sea, ese es el... No, no, no me dé... Luego la gente va a decir, no, la vanciosa, no, es como que el modelo, no me dé zapato. No, no. No le leen el zapato. No leen el zapato. No leen el zapato. ¿Qué quieres preguntar? ¿Tiene el pie grande? No, que cuánto calza. No, es que ponte ahí y cuando me vaya de viaje se me ocurra traerte a regalar un par de zapatos. Dios de falla. Ahí sí, por favor, 44. Ya ves, tiene el pie grandote. Pero por favor, lo haces público que es un regalo porque luego van a pensar que vamos a tener que declarar eso. Y me haces el favor y pagas impuestos por los cales. No, 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 señores, señores. ¿Por qué brindamos mi querida Majito? Déjenme brindar a mí primero. Está bien. No, usted, usted, usted primero, usted primero. No, yo voy a brindar, déjenme brindar, yo voy a brindar por la felicidad de tener a una hermosa mujer talentosísima como ella ninguna. Es un lujo, es un placer que por fin hayas pisado mi huequito y espero que les guste a todo mi público este capítulo. Es un lujo tenerte mi querida Majito y gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Yo voy a brindar porque estoy feliz de venir aquí a verte a ti. Me hubiera gustado ver a Daya, creo que está ocupada, ya no hubo, ¿cómo? No importa. Estamos peleados. Ah, estamos peleados. Por favor, perdónalo ya. Yo sé que es insoportable, pero yo debo de perdonarla ahí. Retiro lo dicho, sigue como estás. Feliz, feliz de venir a tu huequito. Es la primera vez en la vida que me van a ver en redes a nivel público con un trago yo en la mano. Ok, ok. Por eso tengo que ver es mi primera vez. Realmente son unos tragos, o sea, la gente siempre... Ah, es agüita. Eso es agua, o sea, perdóname. A ver, retiro lo dicho, es la primera vez que tomo agüita en tan poca proporción y en un vaso tan pequeño. Agüeloca. Estamos ahorrando, estamos ahorrando, así como a luz también estamos ahorrando para los cortes de agua también, quiero decir, bien. Estoy feliz. Gracias, mi querida Majito por haber venido. De loja para el Guayas. De loja para el Guayas, señoras y señores. Aquí, en el mejor programa de variedades. Por favor, no se olviden de mí. Este es el principio de mi fin. Tus últimas palabras, Majito. Mis últimas palabras. Jefe, no, lo que diga es verdad. Chao. Patria ecuatoriana. No quiero, la verdad. Te juro que este sí está, pero este no es seguro, no es la colonia que me sabe poner mi mamá en fin de año para bañarme y todo. El alcanforo, el alcanforo para que se te vaya el aire. Hijo, espérate un poquito. Tengo que prepararme psicológico. Para la mala energía, oye, un poquito yo. O sea, este no lo abrimos con los otros capítulos. Mejor que no haya un fósforo porque de aquí las joplamos y no, por favor. Por ti, ya quisiera ser como ella. No hay chance. Es que tenía que decirlo. Tenía que decirlo. Consumir bebidas alcohólicas es pésimo. Qué horrible, de verdad. No, no digas, uno se esmeró en hacer estos cositos, no diría que está horrible. Qué bien, me gusta el trago. Primera pregunta suelta del huequito. ¿Es verdad que en el 2024 se viene el Only Fans de la jefa de Majito? Es imposible. A ver, pero eso es una pregunta de los seguidores. Ahí está bien. Y del asiento de preguntas lancé hace medio hora la historia y tengo, pero es impresionante las historias que tengo. Qué chismosos, de verdad, deberían cambiar. Es que quizás desean, pero ojo, es la pregunta, nada más. No, yo no me abriría, o sea, yo respeto mucho, pero no abriría a Young Only Fans porque no te puedo decir que soy que bestia la mamá de la santificación, pero yo creo que para mí mi cuerpo es sagrado y no lo mostraría. Ah, ok, ok, no como tú. Por eso agujas de reflexión. Sí. No, 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 no lo haría. Aparte me da vergüenza, no, no lo haría. Mensaje a las influencers que tienen Only Fans. ¿Qué les decimos? Nada que viene por ellas y es que no pueden porque yo no. Ok, no, no, está bien. Y que les vaya muy bien. Sí, que les vaya muy bien. A mí me han intentado hace varias veces abrir el Only Fans. Realmente en pandemia de ahí me quería impulsar y me quería auspiciar el canal de Only Fans porque estábamos, estaba apretada la situación. Entonces me dijo, mi hijo, eso de las huecas, va a ser un crecimiento lento, esperar, que alguien te pide y todo eso. Me dijo, mi hijo. Encuérdate. Tú tienes, o sea, como te dije, me dijo, ¿tú tienes con qué un poquito? ¿Cómo se hablaba solito? Claro. Tú tienes, le he dicho. O sea, por ejemplo, mira ahorita, con la mano arriba, ve. Y mira, a ver. Vamos a jugar algo que nunca nadie ha hecho en internet, ¿verdad? O shock. Ok, peor ahorita, esto hace un año y medio me daba chiste decirlo, ahorita ya en todo el mundo lo hace. Pero igual, es un clásico del hueco y luego vamos a jugar a otros jueguitos para seguir conversando y seguir conociendo a Majito. ¿Ok? ¿Pares sonones o piedra, papel o tijera? Piedra, papel o tijera. Ok, atención. Despacio. Tengo mucho miedo. ¿Pero qué? Ok. Me encanta porque sí, o sea, siente que como que están nerviosos, no creo. No, no estoy nerviosa. Atención. Tres. ¿Piedra, papel o tijera? ¿O pares sonones? No, piedra, papel o tijera. Ok, tres. O sea, nunca gano, solo nunca gano. Tres, dos. Ahora. ¡Ay, gané! La primera vez que gané, señoras y señores. Me viste por algún lugar. Primera pregunta para Majito Villavicencio. ¿Ha visto o le gusta ver películas 3X? Sí, he visto. Ok, señoras y señores, atención. Nombres. Las chicas Coca-Cola. Las chicas Coca-Cola. Ruta 69. ¿Qué pasó? Pamela. Pamela. Ok, atención. No, bueno, es la primera pregunta, por favor, está reprendiendo. A ver, sí, ¿se ha visto? Sí. ¿En su momento? O sea, ¿cuándo fue la última vez que lo hizo? Uf, años. Ey, ¿en serio? Ya. De hecho, no me gusta mucho. Atención, no, no, el criterio, hay que respetar. ¿Sabes qué me gustan? De esas películas, digamos que de ese género, de ese género pornográfico, me gustan más como que las que tienen historia, así como, como tipo, que tengan historia, no que vayan ahí, directo, son horribles. Claro, no, sino que el papá venga, mientras le preparen el desayuno, me va a manchar a la hija. No, me gustan, por ejemplo, esta de Sharon Stone, que es súper famosa, Bajos Instintos, tú sabes que están haciendo, pero no es que lo estás viendo, ¿me entiendes? Es como te da una insinuación, no tan crudo. Bajos Instintos es una película, es un peliculón. Es un peliculón. Sobre todo por, 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 por el peliculón de Sharon. Por el peliculón de Sharon, por el Sharon, claro. Claro, ok, claro, o sea, son historias, claro, como por ejemplo, tú también te refieres, por ejemplo, esa película de infidelidad, también hay una. Infidelidad, claro, no llegas a ver, pero te deja la imaginación, pero sabes de que, obviamente. 50 sombras de Samantha Grey. Es buenís. La Samantha no sé si haría esas cosas, pero. Ah, no, ¿cómo es la película? ¿Cincuenta sombras? De Grey nomás, a la Samantha déjale en paz. ¿Cuántas Grey hay en el país? Entonces todo el mundo, todo el mundo lo vamos a dedicar. Bueno, 50 sombras de Grey. ¿Ha visto? Sí. ¿Has visto? Qué cochina de verdad. Qué cochina. Qué cochina. Yo nunca he visto, por ejemplo. Soy adulta. Estas películas son a partir de los 18 años, por favor, sigan mis consejos. Ya. Si sabes que, esto es una anécdota, si sabes que yo cuando la estaba conociendo a Dayanara, justo fue en esa época cuando se estrenó. En ese año se estrenó en Sin más hombros de Grey. ¿La uno o la dos? Primero que esta me va a matar, Dayanara. La uno. En 2015. O sea, vean ahí, estoy dubleando o no sé, fue en 2015. Yo no me acuerdo de años. Y me acuerdo que, que ya no estaba, ya llevábamos como que unos mesesitos de novios, ya, y. Y ya la querías llevar. O sea, claro, o sea, no, 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 o sea, claro, pero me refiero. ¿Cómo se llamaba? Ese tenía un nombre, ese cuarto, ¿no? ¿Era él? El cuarto rojo. ¿El cuarto rojo era? El cuarto rojo. Fíjate. ¿Cómo era? La puerta de fierro. ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿La película? La puerta de fierro. ¿Qué jodiste? ¿Qué jodiste? ¿Qué jodiste? ¿Qué jodiste? Ayúdame. Es peor si comienzo a repartir eso por allá, amigo. Osto, comienzo a escuchar. Ayúdame. ¡Ah! Así se lo llevamos a Paquito por allá. ¡Ah! Ok. Ah, no, te estaba contando la historia. Entonces, ¿qué pasa? Que Dayanara coge y mira el Sombras de Grey. ¿Contigo? No, no conmigo porque no lo íbamos a ver. Claro, yo no lo iba a ver, llevábamos todos tres meses conociendo y yo no la iba a ver, o sea, no lo iba a ver, o sea, no, no. Y ella coge y me dice, estoy viendo esta película y yo lo tomé como una indirecta. O sea, yo lo tomé como una indirecta. ¿Cómo? Porque una chica no le va a decir a un novio recién conocido, eh, oye, estoy viendo 50 Sombras de Grey. O sea, ¿por qué le dirías? Tú diré, estoy viendo El Justiciero, The Avengers, pero no lo vas a decir que tienes más de Grey. Esto lo digo públicamente porque realmente, eh, yo tuve muchas novias antes de Dayanara, no muchas, pero tuve varias, pero fui virgen. Claro, en algún punto de tu vida tuviste que decirlo. Y con Dayanara, yo realmente... Como en la infancia. Claro. Ella fue la que me indujo. Ah, sí, claro. ¿Tú dices o sí? No mentira. ¿Te gustó? Ok, atención, le toca la pregunta a mi querida Majo. Ah, no, tú respondiste, ¿no? Claro. Te voy a tomar el shot, mi persona. ¿Qué botellita decías que tome? Yo te dejo que tú te castigues por tus propios medios. No te estás tomando agüita, pero no. Agua, ¿cómo no? Pues yo estoy tomando esto, la misma botella. Está haciendo... Está tribu... A ver, acá el público en vivo, el que le va a hacer Espiri González. El público en vivo pide, que me manda al buche. Salto del tigre con patada al techo. La pregunta es, ¿usted lo intenta...? Ah, ¿sí lo has hecho? No. Pero está ahí vaquina. Ella lo ha hecho porque ella lo pudo hacer. Yo realmente no... ¿Cómo es? No, pues, patada al techo. Ah, ya, ok. Es como que está saltando y pegó la patada. Ok, ok, perfecto. A la nuca. Déjame oler porque yo... Yo, yo... Muy difícil es que yo me deje engañar. Siento que está medio anisando eso. Hijo de tu madre. Prefiero jugar, prefiero jugar al jeco. Oye, esto va un mensaje para todos nuestros compatriotas que nos ven y ven el huequito allá en Estados Unidos y en Europa. Ahora que recién estábamos con Dayanay y todo el mundo me decía, oye, pues, no, usted toma agua, ¿verdad? Por favor, majito, usted como vocera del pueblo ecuatoriano, ¿estamos tomando agua en el huequito? No. Pero no hay verdad, para los niños si estamos tomando agua. Niños, esto es agua. Loca. Ok. Es crazy water. Pero ya no le puedo volver. No puede ser. Qué pena. A ver, atención, atención, vamos a hacer un jueguito. Vamos a ponerle este aquí, si tenés el cabezón. Ya. Este te presentas el cabezón. Este te hace milagros, te cumple el milagro, te cumple el milagro. Mucho gusto, cabezón. Vamos a ponerle un poquito de atame a la cama también. Sí, pero primero no se me haga loco y se me manda el shot que lo mandamos a tomar. Sí, y cualquier cosita. Perfecto. Vamos a poner un poquito de color, este que le gustó al inicio, que se llamaba aliento del diablo. Ok. Sí. Me va a matar. Pruebame verás. Después voy a hacer... Perdón, perdón, el público pide. Pruebame verás. Pruebame verás, dice. Tapa negra. Deberías hacer... Hazte el símbolo. ¿Cuál es ese? La de izquierda, ese. El público está motivado. Te lo vas a tomar tú que andas aquí hecho el comedido. Embrutecedor. Esto creo que es lo que te mandas todos los días. Qué hot. No, de verdad, yo ya... ¿Sabes qué? Gracias por la invitación, yo me voy. Ay, no. Me encanta, majitos, señoras y señores, disfrutando acá en mi huequito. Ahora sí, a ver, atención, te tengo que pagar porque tú contestaste la primera pregunta, yo pago el primer shot porque esto siempre es... Más allá, este, de cualquier cosa, mi hueco es honesto, no como el tuyo. Honesto, así, hueco es honesto. Cochino. Esto va por Dainara, me encanta que Dainara ya no esté aquí porque siempre estaba en todos los huecos, viendo, checando las preguntas. que no... En otro tiempo se metía debajo, atrás de las... Ay, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Qué está ahí? Señoras y señores, llegó Dainara al huequito. Qué lindo. Este es mi espacio, este es mi momento. Este shot lo voy a tomar por mi querida esposa, ¿ok? Y a ese por tu esposa y el otro enseguida por la... Por esa... Por esa apuesta que te gané. ¿Ah? Por aquí. Hoy voy a brindar por Spiri González. Preguntita, mi querida Majo, para mí, a mi persona. ¿Con cuántas mujeres más de la farándula has estado? No te estoy diciendo que más con quién, solo cuántas. Yo después googleo. Pues no sé si es peor dar un nombre que posiblemente ya la gente puede como que ubicar o decir cuántas porque cuántas es como que la gente va a comenzar a googlear, pues. Obvio. No, no, o sea... Dime la verdad y vengas aquí con tu drama. Uy, pero ella dice vos sos belicosa, ¿no es la verdad? Uy, ¿cuánto ha sido cabrón? A ver, échale ahí. ¿Cuántos números? ¡Quiero números! Bueno, son más de cinco. A ver, pero a ver, quiero separar, quiero ser sincero. Ok, a ver, quiero separar. ¿Cómo es la...? O sea, como que... Específicame bien la pregunta porque puede ser muy abierta o puede ser muy puntual. ¿Con cuántas mujeres de la farándula has estado? ¿Has estado grabando o has estado qué? Justamente, o sea... ¿Has estado en una relación amorosa y sexualmente activa? Mentira, no. No, ya conté eso, pero... Es como que lanza, no es lo máximo. Lanza, pero es como que se disculpa, pero ya lo lanzaste, majo. Ya, dale. O sea, en una relación amorosa ¿con cuántas más? Aparte de ella, nada, ¿verdad? Sí, claro. Eh, dos. ¿Cuándo tienes menos? Claro, claro, dos. Ahí sí, dos. Ahí sí, dos, porque en el resto no me entiendo. Porque de ahí debas ir. No, 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 hay dos. ¿Por qué no? Solo dos, solo dos, solo dos. Sí, solo dos, solo dos. Ajá. He contestado. Ajá. He contestado. Y si contesto... ¿Le creemos? No, es que tiene que creer... No, no lo digo la gente... Mi hueco tiene credibilidad. Hay algunos huecos, mijo, yo no le creo a nada de esos huecos. Son ricos, pero yo no les creo a nada. No, mentira. Majito, ¿qué te puedo decir? A ver. El libertador... Ya. Está así como... Lo que podemos hacer es dividir el shock, que te ayuda a tomar. Tienes que pagar igual, porque yo lo estoy haciendo, pero acá mi compadre te va a ayudar. Ok, entonces, vamos a servir lo que supuestamente se tomaría, que es hasta la mitad, pero le compartimos a mi compadre. Chiste, si me estás poniendo lo mismo, porque compartido me da igual. No, pues hasta acá no estamos tomando. Compartido y es ahí, pues nomás. Me falla de lejos, pero de cerca no. y como me voy a ganar el mí para aquí, decir que... No, no, me lo estoy poniendo, por favor. Ah, tú quieres que funcione hoy, claro. Tú quieres que funcione hoy, Voy a decir, no me cuida, quién me va a cuidar. Sí está preparando acá, pues majito. Qué asco, no quiero. A ver. A ver, primero acá como... Julieta, por favor, ayúdame. Ven. Junta como agua. Hoy destrozo dignidades. Empieza por esto. Hoy destrozo dignidades. Hoy es el espíritu del diablo. Ok. Majito Pedro, me da tristeza que alguien me ponga así. Te juro, me siento malo, no, mi hueco no es así. Es que yo soy chiquita. Qué bestia. Oye, me... me lavo los ojitos. Me salió súper bien. Oye, pero ¿qué ves? ¿Manipuladora? Es que yo todavía soy chiquita y a mí mi mami me dijo que las bebidas alcohólicas son perjudiciales para la salud. De verdad. Oye, qué bestia, te juro. Oye, yo te tengo que llevar contigo. Soy actriz, perdejo. Señoras y señores, achuchanlo de que le chocale. Ayluya, eso lo chocale, con tu vaso así. claro. Vamos, pagando reto, pagando reto. Este es el principio de mi fin, señores, gracias. Esto parece gasolina, ñañito. No, esto es solecito, solecito. De verdad es que cuando esa es la mezcla, para mí me pasa mejor que para mandarme estos puritos. como a ratas a matarme. Disculpa. ¿Estás hablando de alguien? Como cajón dañado, ¿qué? Como cajón dañado, ¿qué? ¡Pam! ¡Pam! Como cuya en saco. Como a vitrina de escuadrada, ¿qué? Aquí al cu... Ya no quiero saberlo, mamá. Como a bombos de banda de guerra del magia. Ok, perfecto. Lindo. Vamos, segunda pregunta, pueblo ecuatoriano. Bueno. Majo. Dígame. Nombre y apellido. Yo. Esto es con nombre y apellido. Esto es nombre y apellido, señora decida. Nombre y apellido. Cortes comerciales, cancho. Nombre y apellido de la influencer ecuatoriana que le caiga a chancho. O sea, la verdad. Que cuando a la vez dice que tirria, ¿por qué no existe el bloquear para toda la vida? El no me gusta, el me vomito, no sé, algo. Nombre y apellido. Si me contesta, tomo yo. Si no me contesta, tiene que... O sea, es que me encantaría darte un nombre, pero nadie me ha hecho nada como para yo odiarlo de... No, porque no es que te... No, no, no. Tampoco que le odies. No, no, no lleguemos hasta lo de... Simplemente es como que... Voy a quedar horrible. Atención. Pero es que yo, yo casi no consumo redes pese a que yo hago contenido. Entonces, no te puedo decir quién me cae mal porque no sé. No, pues está bien, no. Pero si quieres una respuesta ya tú ya, tú, tú ya. No, porque dije la. A la madre. Pero es que de verdad, no, no. No te puedo decir quién porque... Y voy a tomar un poquito contigo porque voy a... Porque me gusta las personas que no tenemos mala vibra y que no nos cae más nadie, ¿no? Porque si tú me preguntaras esa misma pregunta, yo te dijera también. Voy a chupar. No me cae nada más nada. No te existes, ya me llenas el vaso. Por favor, ya te dije que yo todavía soy chiquita. Ey, ey, ¿Qué pasa? No, tampoco. O sea, te juro, o sea, vino a mandar en mi hueco, pues, ¿no? Ya, no dijiste que yo era la patrona y la dueña, ya, pues, compórtate. Te juro. Ey, ¿sabes que juega con el cabezón? El corcho. Te descorché tu cabezón. Salud, porque te amo. No, yo también te amo, pero no, 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 pero yo no estoy borracha, pero yo soy así muy duro. Que se vea la misma. Ya que se vea la misma. Ya que se vea la misma. pero porque te estoy diciendo que... Yo estoy tomando contigo sin tener que tomar, porque no debería tomar, porque te he perdido. ¿Pueden imaginarse? Mira, lo tramposo. Ya cambiamos de vaso sin ver. No, no. Ya ves. Es que es post-pandemia, tenemos que cuidarnos. Ya, diga. Post-pandemia. Me llenó el vaso, por favor, alguien me... Alguien de los 16 personajes que están aquí sentados me puede ayudar. Y es el personaje de producción presencial. Aparte, tenemos 75 personas investigando tu vida privada que ya no me lanzan las preguntas. Claro, pues, mi hija. Pero yo ya te contesté. ¿Por qué me haces que yo tomes y yo te contesté? Diego, avísate de ese problema. No contestaste porque dije nombre y apellido. Te estamos brindando por tu buen corazón, por nadie te cae chancho. Para eso hundía a la gente y igual iba a tomar mentiras. No, no, de verdad no. No tengo a nadie que me caiga mal. No, está bien por eso, yo estoy viniendo contigo, por la felicidad. Ajá. Por el buen corazón. Esto se llama explotación laboral. Porque me extorsionas y me das el doble de trabajo, no de plata. Y después de esta ya saco mi bodega de preguntas, carajo. señoras y señores. Uy, es que la gente mandó preguntas, mi hermano. La gente, qué chismosa, de verdad. Yo empecé suave. ¿Qué parte de ser una persona mediática es la que no te gusta? ¿Qué parte de ser mediático no te gusta? Que te tenga como aburrido, cansado, que... O sea, a ver, quizá muchas personas o ya muchas personas artistas o personas de la lead pública, ¿ok? Ya lo han dicho, voy a replicarlo, porque a mí casi el 99% de lo que yo hago, de lo que está atrás de mi profesión o de nuestra profesión como personas públicas, de entretenimiento y todo, a mí me gusta, a mí me gusta y por eso es que creo que paso metido en mi trabajo porque amo, amo lo que hago. me gusta, o sea, no me disgusta tomarme una foto, no me disgusta que la gente se avalanche a empujarte, a peñiscarte, a cogerte la nalga y lo que sea. Es rico, es bonito. A ver, mija, a mí nadie me ha peñiscado jugándome a la nalga, no me ha pasado, la verdad. ¿Ah, no te ha pasado? Pero igual es rico, es rico, te pasa, no mentira. No, este, prepárate, prepárate, así no mentira. ¿Puedo mandar por un WhatsApp? Pero sí, lo que te voy a decir que sí me, no es que me disgusta, pero como tú dices, qué parte como que te aflige o lo que sea, sí es un poco el perder esos momentos que uno ama y amaba cuando alguien quizá no era un mediante público, como mañana irte en un feriado, digamos, en un feriado, ir a la playa y cuando me acuerdo con mi familia decíamos, chuta, vamos en un feriado a la playa a lo máximo y amábamos que la playa esté repleta, o sea, para nosotros era como que va acá, la playa está repleta, entonces voy a pelotear con el grupo de allá y voy luego acá voy a hacerme las caipirinhas con el otro grupo y ya. Por darte uno de momentos de los que hoy por hoy uno no lo puede hacer, entonces uno es como que llega el feriado y es como que mi familia vamos a la playa y ya no lo hace mucho tiempo, pero es como que ya se van solos a la playa porque ellos lo van a hacer y uno es como que no porque lastimosamente uno no lo va como a disfrutar de ese mismo modo que lo hacía antes, ¿no? Esa partecita como que un poquito no me molesta, ojo, no me molesta, pero sí te aflige, sí te incomoda, sí te aflige, pero es como que chuta, tu familia está acá y uno no puede estar ahí presente. Si extrañas un poco la privacidad, sí. Sí, sí se extraña, sí se extraña la privacidad. O sea, lo que dices tú, pero sí, pero me gusta ser público. Claro, es lindo. Pues siento que, no sé, sí, me gusta, me gusta, yo siento que las personas que estamos así como que alrededor, no únicamente los que estamos frente a la pantalla, sino las personas que estamos también alrededor, es como que amamos esto porque, no sé, me siento diferente. Ajá. Siento que no estoy en un trabajo o en una profesión. Y te sientes muy querido también. Igual a muchos. Porque si no te quisieran, no te siguieran, si no te quisieran, no te pondrían atención. Entonces, es como que uno se siente querido. ¿Pero por qué no estoy diciendo? ¿Por Mayra? ¿Por Mayensi? ¿Por quién? No, por nadie. Santiago Castro. No. No, no, o sea, no, no digo que, ah, no, no, sino que el que te siga la gente. Es joda, es joda, no, es joda por si acaso. Es porque, o sea, esa es la manera de la gente mostrar la afinidad y el cariño que te tienen. No, de ley, no, o sea, es lindo, es lindo. Es lindísimo. claro, uno sí extraña también un poco el tema de salir a comerte un helado sentado en un lugar y que el helado no se te chorree porque se deshizo. Pero si me pones a elegir, pero si me pones a elegir, yo no lo cambiaría. No. Porque amo, amo mi profesión y amo que me pidan una foto y amo el, 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 lo que es género detrás de. He contestado, preguntita he contestado. Qué bueno. Chochito, me, Salvador Dalí, por favor, tenga la bonda. O mejor le voy a decir a Eugenio Espejo porque es su pluma. Señoras y señores, le está ayudando, le está ayudando, este de ahí. Yo no sé, la verdad yo no sé cuál es la clase de ayuda si igual tomo la misma parte. tome o no tome, igual tomo lo mismo. Él no está ayudándolo. Claro, él no está ayudándolo. Ah, para lo del bebé. Ey, ey. Nombre del famoso ecuatoriano que ve, en cualquier momento ve, en la que va y viene ve. ¿Sabías que me dicen empresaria multidimensionaria? Sí, claro. Qué bueno, entonces toma. ¿Cuál ha sido tu experiencia más traumatizante en el sexo? Yo era todavía niño. Ya. Ponle 10, 11 años, todo, sí, sí, sí. Es que fue la primera vez que yo había dado un beso a alguien y me mete la lengua y yo casi vomito. Pero lo hiciste ahí, ya te metieron la lengua. En la boca. Claro. Y a ti, en el huequito. ¡No! A mí no, no me gusta el alcohol, pero solo lo hago porque en realidad veo que eso te hace muy feliz. Y la majo de 30, ¿qué le diría a la majo de 50 de ahora? ¿Cuál 50? 50, compórtate. No. 50 de este. Ahora te tomas un trago por pendejo. Quiero que quede aquí grabado que si es que para el día de mañana yo amanezco completamente ciega, es culpa de este señor. No, 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 digo, mi amor, este bulla, estoy medio puto. Y papi, abrázame. Ay, mamita, no, 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 no. Aquí la gente quiere saber, dice, ¿es verdad que se portó mal en los premios de México? Atención, lo va a decir, la verdad absoluta. Un tipo me quiso meter en problemas. Atención, lo va a decir. Y fue y puso acusaciones sin fundamentos, sin pruebas.